y hace unas semanas dana paola por fin habló abiertamente de su noviazgo con alex hoyer con quien tiene varios meses de relación sentimental incluso la cantante no ha dudado de mencionar abierta y públicamente que el amor sí existe y lo encontró al lado del cantante quien tampoco duda en demostrar lo enamorado que está pero quién es alex hoyer su nombre completo es alexander daniel hoyer hurtado nació el 26 de julio del 1997 en los ángeles california es hijo del cantante venezolano néstor daniel hoyer y la mexicana loli hurtado ambos integrantes de los terrícolas un grupo musical de los 70 que logró gran éxito en méxico de hecho la familia dejó eeuu y vivió durante varios años en nuevo león el cantante inició su carrera hace siete años con temas en inglés y a la vez el también músico productor y compositor lanzó sencillos en español entre lo que se destacan todo de mí y de ella también se ha posicionado como influencer que utiliza las redes sociales para promocionar sus productos respecto a su idilio con dana paola el joven también habla sin tapujos enamoradísimo mucha miel pero feliz mencionó el joven a los medios de comunicación actualmente está promocionando la canción de mente que confiesa está dedicada a su novia dana paola fue algo que salió de mi cabeza de una idea que quería hacer confesó al programa mexicano de televisión cuéntamelo ya televisa tiene dedicatoria especial ya saben para quién es la canción para dana paola reveló por eso es una canción especial estoy viviendo una etapa muy bonita con dana paola es un hecho que dana paola y alex tienen una relación sólida de respeto y admiración mutua como ambos han declarado en diversas ocasiones